...y cuántas estafas más a lo largo de estos años. Solo que ahora los estafadores se consiguieron con un gobierno que no cede, pues, ni cederá ante el chantaje, las amenazas, las agresiones. No cede, todo lo contrario, iremos más a más al frente y cada día con más conocimiento y con más firmeza en defensa de los intereses del colectivo y en el marco de la Constitución. ¿Eh? Se dice la Constitución, tráiganme la Constitución mía por ahí. Ahora, este es un ejemplo clarito, ¿eh? Jordani, ¿cuántos ahorristas de todos esos bancos? Fueron como casi 10 bancos, ¿verdad? El Federal, el Canarias, Banpro, Banco Real, Bambalor, ¿cuál más? El Sol, la Luna, las Estrellas, ¿eh? ¿Ustedes son de cuál? Ustedes son de Banpro, ajá, Banpro, Bolívar Banco, hasta el nombre Bolívar se lo pusieron. Casa Propia, Bancoro, creo que fue de los últimos, fue el último. ¿Cuántos ahorristas fueron afectados? Yo creo que pasa, son cientos de miles. Oye, llegó el café, compadre, qué bueno, ajá, llegó el cafecito. Empiecen por aquí, por los invitados especiales, ¿eh? Ah, mira la tabla que tiene Jordani aquí. Ah, David Alastre, oye, está más gordo de Alastre. No hacen trote ahí en Fogade, no tienen equipo de esos bolos ahí. No, aquí hay gente de Fogade, ¿quién más trabaja? ¿Tú también trabajas en Fogade? Oye, todos son pesos pesados. Menos las muchachas que están en la línea. Vamos a invitarlos a correr, a trotar, hay que cuidar la dieta. Cuidar la dieta. No, pero Alastre siempre ha sido así, relleno. Pero no te descuides, no tienes que cuidar el cuerpo. Yo, yo era un descuidado de todo, yo era un insensato con mi cuerpo. Yo era un despreciador del cuerpo. No comía o comía mal, no dormía. Y está uno sometiéndose a... No, Jordani siempre me lo decía y me lo dice. Cuidado, comandante, cuidado, que esto es para largo. Entonces, el cuerpo es el asiento de la vida. Aquí es que está la vida, pues dentro del cuerpo hay que cuidarlo. Cuidarlo, la dieta. ¿No? El sueño, el descanso. ¿Ustedes creen que yo? Yo es que hoy dormí una siesta, además en chinchorro. ¡Qué sabroso se duerme! Y lloviendo. ¡Ah, ah! Yo antes no dormía. Porque yo creía que era un pecado dormir de día. Ahora no, yo me tiro mi siestecita después que almuerzo. Por lo menos 40 minutos. Pongo una musiquita allá llanera, ¿eh? Tal y me quedo ahí. Apago el teléfono. Y me levanto, bueno, recuperado, listo para continuar trabajando. Un millón ochocientos treinta y siete mil ciento treinta y cuatro clientes afectados. Clientes con saldo menor a treinta mil bolívares y el total en dinero, ¿cuánto sería? Alastres. En dinero. Micrófono aquí. El otrocito hacia arriba. El pago por garantías, que es precisamente una de las primeras medidas que usted toma, que el gobierno nacional toma, es el aumento de diez mil a treinta mil bolívares. Y eso provocó la cobertura y la protección inmediata al noventa y siete por ciento de la población ahorrista que usted ve allí. De modo que de ese millón ochocientos setenta mil personas, solamente cuarenta y seis mil estaban por encima de treinta mil. El noventa y siete por ciento recuperó sus garantías en apenas días, presidente. Porque tenían saldos por debajo de treinta mil, que era la protección de la garantía de ley. Pero fíjate, perdón. Antes de esa crisis, ustedes muy bien saben, pero tiene que saberlo el país, que a veces nosotros no lo explicamos bien. Y no lo explicamos con la frecuencia necesaria. ¿Cuántas veces uno tenía que repetir, A, E, I, O, U, el burro sabe más que tú? Así me enseñó mi abuela a leer. A, E, I, O, U, el burro sabe más que tú. Uno tenía que repetir eso cien veces, ¿no, Plath? ¿Eh? Amigo Plath, viejo amigo. ¿Eh? Y uno, ¿y cuántas veces uno tenía que repetir la fórmula velocidad igual espacio sobre tiempo, no es? ¿Eh? ¿No es? Espacio sobre tiempo. Y las leyes, el gail, los sac. ¿Cuántas veces uno tenía que hacer ejercicio, ejercicio? ¿Cuántos rolling no tuvo uno que agarrar en primera base para poder convertirse en un primera base? ¿Cuántos batazos, cuántas prácticas? Igual pasa con la comunicación, con la explicación a la mente social, a la mente colectiva. Miren, la protección bancaria establecida hasta el momento de la crisis llegaba a 10.000 bolívares, ¿verdad? Lo cual dejaba a mucha gente por fuera. ¿Qué porcentaje quedaba por fuera? El cuarenta y tanto estaba, el 47% estaba... Ajá, casi la mitad, pues. Y entonces nosotros, ¿eh? Lo que hicimos fue elevar el techo, modificamos la ley, porque nos dimos cuenta que mucha gente iba a quedar por fuera, iban a perder sus ahorros. Asumimos la respuesta, en vez de ser mezquinos. No, vamos a ser generosos, pues vamos a asumir la responsabilidad. Y subimos a 30, de 10 a 30.000 bolívares, y eso llegó entonces al 97%. Aquí está, 97,30%. Y de ese 97,30%, correspondiente a todas estas entidades bancarias, ¿se canceló cuánto? 3.180 millones de bolívares, que es lo que correspondía por garantía. Pero se canceló todo. Sí, el 100%. Incluso yo recuerdo que aquello, como era noviembre y diciembre, venía Navidad, yo le dije a Jordán, le dije a Lía, le dije, miren, vamos a hacer algo extraordinario, porque me dijeron, no, para enero pasarán, no, y Navidad. ¿Cuánta gente no depende para sus hallacas, sus regalitos, su familia, de esos ahorros? Entonces hicimos un crédito, no fue un préstamo. Inventamos una cosa, no fue, ¿qué fue lo que inventamos? El cambio fue reciente que anteriormente se cancelaba en proceso de liquidación. Ajá. Y usted autorizó el cambio, y Fogade pudo cancelar las garantías en proceso de intervención. Ajá. Y por eso se adelantó, y en un mes se han durado todo. Pero para eso modificamos la ley también. Se modificó la ley. ¿Ves? Ahora recuerdo. Porque si no, gracias Edgar, si no, hubiésemos tenido que esperar a enero, febrero o más allá, ¿no? Hasta que terminara la, qué sé yo, y muchas veces nunca. Porque eran trampas que había en las leyes para diferir, 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 como pasó en 1994, que muchísima gente se quedó por fuera. Y perdieron los ahorros de toda su vida, pues. No hubo quien respondiera. No hubo quien respondiera porque en aquel entonces había aquí un gobierno subordinado, ni siquiera aliado a la burguesía, subordinado a la burguesía. Y hay que recordar que el gobierno de Caldera, que en paz descansa el doctor Caldera, pero su gobierno, y él al frente, decidió apoyar a la burguesía, a los banqueros. El auxilio a la burguesía, 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 y yo no sé, Jorge, tú recordarás, tú recuerdas cuánto fue que el gobierno le dio a los bancos. Aquí está. Oye, ustedes cargan unas láminas grandotas, ¿no? El Nacional, Caracas, sábado 15 de enero de 1994. Estaba yo encanado todavía. Y yo estaba encanado. Y nosotros salimos fue en marzo, ¿no? Del 94. Claro. Estamos encanados. Plan de rescate del latino, diseñan gobierno y bancos. Y aquí están, en Miraflores, muy sonreídos, ¿eh? Eh, reunidos, ¿no? No, los banqueros venían aquí, aquí no venían los ahorristas. Los ahorristas venían ahí y les echaban plomo. La ballena, la ballena y el rinoceronte, y no sé cuánto animal más, los esperaban en la esquina, bolero. Ahí bailaban el bolero y la manguanga con el rinoceronte. Hasta los viejitos aquí les echaban el gas y agua piche. A la tercera edad que venían a reclamar las pensiones, que además eran una miseria y no se las pagaban. De esa Venezuela venimos, compañera. Y a esa Venezuela, indigna de este pueblo, más nunca volveremos. Aquí no hay vuelta atrás. No puede haberla. No puede haberla, y no por nosotros, por nuestros hijos, por las futuras generaciones, que merecen una patria verdadera y digna. Bueno, ahora, nosotros hoy vamos a cancelar un monto que corresponde a qué, a las tres. A ver. En el acto de hoy estamos cancelando a los compatriotas que son víctimas de la etapa bancaria. Están aquí presentes 112 millones de bolívares. En el marco... 112 millones. 112 millones de bolívares es lo que están aquí presentes. ¿Ese es que es un repele o qué? Esos son saldos que están por encima de los 30 mil y que producto de la venta de los activos de cada uno de los bancos se le están cancelando a ellos. Pero a partir de hoy... Espérate, perdón. Saldo por encima de 30 mil. Sí. Ajá, claro. Como el techo era 30 mil... Yo quería ponerlo más alto, el techo. Ellos me convencieron, no. No había forma de sostener el ritmo. Entonces, hubo que esperar un tiempo para colocar activos, ¿no? Así es. Recuperar dinero. Por ejemplo, hay unas sedes e instalaciones que eran de estos bancos que quebraron. Que los tienen, el Banco de Venezuela. Pero tú no has pagado. Tienes que pagar, ¿verdad? ¿Cuándo vas a pagar, Marco? Claro. Tienes que pagar eso. Porque con ese dinero se acelera, pues, el pago, ¿no? No, no responda Marco Torre ahorita. Pero, ¿cuánto debe el Banco de Venezuela? A ver, dime. Esta cifra no está precisada. No, no, no está precisada. Es el que menos debe. ¿El Banco Bicentenario también debe? Sí. Ah, claro. Porque nosotros inmediatamente, esa fue una de las medidas que tomamos. Tomar esas sedes para darle mayor amplitud y cobertura a la banca pública. Pero en verdad, pues, tiene que ser... ¿Qué pasó? Vía satélite. ¿Para dónde? Ah, sí es verdad. Vamos a inaugurar... Espera, espérate un momentico. Vamos a inaugurar un nuevo conjunto de terminales bancarios comunales. Cosas que solo ocurren en Revolución. Estamos socializando la banca. Poniendo la banca allá en el barrio. Allá en el campo más lejano. ¿Eh? Allá arriba en el cerro. Banca para el pueblo, pues. Ustedes usan mucho el término de... ¿Cómo se llama? Bancarización de la gente. Yo prefiero voltear la cosa. Es socialización de la banca. ¿Ve? Socializar a la banca. No bancarizar a la gente. No. No me suena feo ese término, ¿no? Muy técnico. Muy como tecnocrático. Es más bien socializar a la banca. Porque el papel de la banca tiene que ser uno. Fundamentalmente. Los banqueros no trabajan con plata de ellos. Trabajan con la plata de los ahorristas, pues. Por eso es que hay que controlarlo, pero cada día más. Y sobre todo en este mundo de hoy. Sobre todo como está la crisis mundial. ¿Eh? Ahora, la banca, tanto privada como pública, debe cumplir un papel fundamental. Intermediación financiera. No es para que los banqueros hagan negocio y negocio y fraude y fraude y estafas y esto y aquello. Créditos. Para apoyar a los pequeños, medianos productores. A la agricultura, a la industria. La vivienda. Créditos, bueno, para la familia. Para elevar el nivel de vida. Oportunidades de vida. De vivir viviendo. Para eso es que la banca tiene que existir. Solo que en el capitalismo todo termina podrido, degenerado, corrompido. Bueno. Entonces, vamos a cancelar. Hoy, me dijiste, ciento... Ciento doce millones de bolívares. Ciento doce millones de bolívares. ¿A cuántos ahorristas? Ciento cuarenta y cuatro ahorristas y a partir de hoy cuatrocientos treinta y siete millones en lo que va a ser el mes de noviembre. Noviembre. ¿Y cuándo termina todo el ciclo? El ciclo, en este caso, son los particulares, personas naturales y personas jurídicas de derechos privados. Y luego seguiríamos ubicando activos, liquidando activos para pagar al próximo orden, que son los órganos del poder público. Pero va a llegar un momento, presidente, en que ya cada banco va a quedar en el hueco. El hueco, precisamente, de esas operaciones fraudulentas y ya va a tener que ser pasado a liquidación definitiva del banco. En su momento, en su momento más adecuado. Bueno, pero aquí están las medidas que se tomaron. Estábamos recordando esto. Primero subimos a treinta mil bolívares el techo de protección. Luego, lo que dijo Hernández Beren, hicimos una otra reforma en la ley para pagar garantías en fase de intervención. Luego incrementamos el aporte de la banca a Fogade. Todo eso lo hicimos. De uno por ciento a la banca pública y uno coma cinco la banca privada.